Música Si hay que hay que se entregue, eso es como madre, como madre yo les lo pido. Que si hay que ver esta entrevista, que si hay que ver la de Ale y esta que vamos a hacer ahora. Que por favor, mi hijo, entrégate, me llama, si usted comunica conmigo, con quien sea, que es de nosotros, la familia, que pueda comunicarse, que se comunique. Pero que por favor, si él cree que ha hecho algo, si él está seguro, está consciente de que lo ha hecho, que se entregue, que no permita que lo maten, que es preso. Él tiene vida, pero muerto no, muerto no resucita jamás en su vida, pero preso sí. ¿Qué Dios te cayó preso? Yo caí preso el martes, el lunes en la noche, y cuando mataron al policía yo ni sabía nada de eso, y vinieron y me tumbaron la puerta, me tumbaron la puerta. Yo tenía cuatro niños chiquitos, esa niña está en pánico todavía. ¿Cuándo la soltaron? Me soltaron el martes en la noche, otra vez, me llevaron el lunes en la noche y me soltaron el martes en la noche. Yo mala, con fiebre, dolor de cabeza, con de todo, un dolor en el cuerpo, y así le dije, por favor, yo lo que tú es mala, tengan compasión de uno. ¿Cuándo? Móntese aquí, móntese aquí. ¿Cuándo se le llevaron ustedes? Al hijo mío, a Edward, y al esposo mío, a Radamelo, se lo llevaron a ellos, los vecinos de frente, también. ¿Cómo su nombre? Sí, estábano todos allá. ¿Cómo su nombre? María Itagracia Rodríguez. Entonces, ¿tu hijo no ha tratado de hacer ningún acercamiento con usted? No, no. Por aquí todo el mundo sabe que él no ha hecho ningún acercamiento conmigo. No se ha de paradero de él, no tengo paradero de él. Sí, le estoy pidiendo por estos medios que sí, que se deje ver, o que me llame, que me busque a donde sea, o que me cite a donde sea, ¿verdad? Que me cite a donde sea, mami, tráigame a mami a donde yo teo, a donde yo pueda hablar con ella. Para yo poder hablar con ella, ¿veis? Porque una madre tiene que convencer a su hijo, y un hijo tiene que entender su madre. Un hijo tiene que entender el dolor de madre. ¿Desde qué dios te lo ve a su hijo? No, desde que pasó eso. Él tenía problemas con unos tigres aquí, en el barrio. Él no anda corriendo por ese problema. Él salió de aquí, pues no trajimos problemas a nosotros. Con unos tigres que andaban pasando con pitola y más, y cosas aquí en la casa. Y ahí puede evitar problemas a nosotros, a nosotros la familia. Salió de aquí, yo no sé, paradero de él. No sé. Mira, mira, de todo corazón, de todo corazón. Si supiera, mira, ve ahora mismo, lo agarro a usted y le digo, vámonos, montémonos. Y vamos a caerle ahí a donde esté. Y vamos a agarrarlo. Lo juro, pues Dios que sí, vea, lo juro. Como el dolor de madre que uno siente y que uno sufre. Lo juro, pues Dios que Dios está ahí. ¿Qué es tu nombre? Marietta, gracias Rodríguez. Y me rompí la puerta, tiraron dos tiros. La noche que vinieron a buscarme, que me llevaron, tiraron un tiro allá atrás. La noche vinieron y le solitaron el motor al hijo mío, a Jay Tidy. Y anoche vinieron y ahí se pararon, tiraron otro tiro. Aquí. Ese es el tropello que uno tiene de la justicia. ¿De qué justicia? Entonces están actuando peor que los tigres que han venido aquí, atrás del hijo mío. Son animales, son animales. Van a tos o peores, siendo justicia. Entonces, ¿cuál es la justicia? ¿En quién creemos? ¿En cuál justicia creemos? ¿En cuál? ¿Eh? Si hay dolor y hay detrozado. Yo estoy detrozado. Yo estoy muriéndome por dentro. Yo no lo demuestro, pero yo me estoy muriendo por dentro. Mi hijo, si tú lo estás viendo, si tú lo ves, mi amor. Dame el favor de entregarte. Dame el favor, mi hijo, de llamarme, de buscarme, de llamarme, de no sé de qué forma, de qué manera. Mi hijo, pero yo no te quiero ver muerto. Te quiero ver preso, mejor como madre. No te quiero ver muerto, mi amor. Entrégate, llámame, buscarme, de la forma.